Bueno, vamos a analizar la tirada astrológica para el tigre. Para el 2015, obviamente cada una de las casas astrológicas representa un área de vida. Por empezar, arranca la carta de la ilusión. Así que van a tener muchas ilusiones afectivas, muchos deseos de concretar una relación, van a estar románticos, con mucha capacidad para conectarse con las emociones, también lo creativo, lo artístico, es un año fértil. Así que eso tiene que ver con la casa 1, con la personalidad, la capacidad o la necesidad de conectarse con el amor, con el romanticismo y con la pulsión vital. Con respecto a la casa 2, sale la carta de la putrefacción, cuidarse de negocios que impliquen riesgos, de desilusiones, de tomar decisiones precipitadas en función de esa economía. Obviamente hay que estar muy precavidos, muy atentos, sobre todo en el comienzo del año. Después aparece la carta del emperador en la casa 3, que tiene que ver con la mente en sí, con las comunicaciones. Saben de qué forma manejar la palabra. Se encuentran locuaces, se encuentran con mucha determinación para defender sus ideas. También favorece el entorno cercano, la comunicación con los padres o también con algún hermano que va a favorecerlos durante este año. También el deseo de viajar o el deseo de los diferentes contactos y el movimiento en sí. Con respecto a la casa 4, el carro al revés. Sobre todo en el comienzo del año no conviene mudarse, conviene quedarse en el hogar. Si es favorable para alguna refacción o la casa física en sí o el departamento donde viven necesita una refacción o determinados cambios. Es un área de vida kármica donde van a deber hacerse cargo. También con respecto a algún pariente, tener que estar presentes y dar la asistencia necesaria. Con respecto a la casa 5 que tiene que ver con el amor, el dominio. Tienen la capacidad de controlar las diferentes situaciones. Los amores se dan de una manera vertiginosa. Es otro de los signos que esa fertilidad da como resultado los embarazos no deseados. Todo se da naturalmente de una manera muy precipitada. Hay mucha capacidad para conectarse con las emociones de acuerdo a ese ascendente y a la vez ese vértigo del cual van a estar dotados para concretar el amor rápidamente. Están proactivos en función del amor. Después con respecto a la casa 6 que tiene que ver con la salud, el diablo al revés. Pueden vencer algún dolor que los aqueja o alguna enfermedad, atenuar esos malos efectos o encontrar esa cura necesaria. También favorecen el ámbito relacionado con el trabajo en sí, las personas que están en relación de dependencia. Lograr algún empleo mejor o las personas que necesitan volver a reincidir en el ámbito laboral. Volver al ruedo y obviamente conseguir algo favorable. Con respecto a la casa 7, que tiene que ver con las asociaciones, el mago al revés. Cuidarse de alguna traición, algún socio, algún colega o alguna persona que se acerca, también se enteraza con la casa 2 y que va a buscar engañarlos. También problemas con las tarjetas de crédito o el ámbito relacionado con lo judicial o con lo legal en sí. Hay situaciones en las cuales deben estar precavidos. También muchas veces las personas que están casadas perciben a la pareja un tanto demandante o muy crítica o quisquillosa, lo que va a generar ciertas fricciones. Es un año positivo en el ámbito relacionado con el amor en sí, pero obviamente se pone a prueba que esas parejas que ya no tienen razón de ser y donde si el sustento emocional o afectivo no acompaña, obviamente se va a llegar a un divorcio en malos términos. Siempre cuando uno está emocionalmente conectado con una energía superior va a despertar envidias en los demás, obviamente también en los otros de los cuales deben cuidarse y estar precavidos. El príncipe de oros en la casa 8, que tiene que ver con la sexualidad, con el dinero de terceros. Esto genera ganancias imprevistas o gracias al azar o gracias a alguna herencia o alguna situación que se resuelve que finalmente lo favorece. También si logran ese divorcio, con esta carta al derecho están bendecidos. Más allá de las fricciones van a lograr un acuerdo conveniente. En el ámbito relacionado con lo sexual genera vitalidad y también resistencia física. También favorece las transformaciones internas o los cambios profundos a nivel emocional. Después aparece la princesa de oros en la casa 9. Favorece los viajes largos, es una carta que se encuentra al derecho. También el amor en el extranjero o aquellos hombres que buscan conocer a alguna mujer. Los oros siempre tienen que ver con la tierra. Entonces pueden encontrar alguna estabilidad viajando o encontrar algún contacto que los favorece económicamente o mismo el amor. Así que es una carta positiva. También favorece la concentración en los estudios superiores. Después aparece en el medio cielo que tiene que ver con la profesión el valor. Al revés. No conviene hacer movimientos grandilocuentes en el comienzo del año, ya que no van a encontrar el eco necesario y donde pueden arriesgar y perder más de lo que ganan. Así que sobre todo el ámbito relacionado con la relación de dependencia se encuentra muy bendecido. Pero para los profesionales, si quieren arriesgar, tienen que estar muy seguros y obviamente muy cautelosos. Están por su propia cuenta en ese ámbito profesional. También alguna persona que genere alguna situación de fricción. Si uno es un médico o algún paciente que genera alguna problemática o inicia alguna demanda. Hay que estar con todo al día teniendo en cuenta que la casa 7, que tiene que ver con lo judicial en sí, se encuentra con ese mago al revés, que los perjudica. Así que hay que estar muy cubiertos y no arriesgar, ya que no es el momento indicado. O si no, obviamente tomar todas las precauciones necesarias. Con respecto a las amistades, la princesa de espadas, esto favorece la comunicación. Las mujeres sienten la confianza para manejar la palabra. De hecho es análoga a esa buena casa 3 con el emperador. La necesidad de contactos sociales, de estímulos y la alegría en sí. Esta es una buena carta, está el derecho. También encontrar el amor a través de lo grupal o de lo social. Finalmente, el lujo en la casa 12. Hay una ambición material fuerte. También esta carta está relacionada con las copas. Situaciones a través de las cuales pueden atraer a personas o amores del pasado para poder vivenciar aquellas historias no resueltas o no terminadas. Llegar a ese final necesario. A nivel inconsciente muchas veces quedan resabios de alguna vieja relación a través de la cual este año van a poder conectarse con el placer y con el amor. Se condice además con la casa 1, que aparece la ilusión, ya que es una carta de copas. Así que a nivel consciente y a nivel inconsciente, lo que genera el amor o las posibilidades afectivas va a encontrarse bendecido para este animal. Así que lo mejor para el tigre durante el año 2015. Espero que puedan aprovechar todo lo positivo que esta energía les depara.